Estamos trabajando en la Secretaría de Agricultura Urbana, en conjunto con la URSS, que hace un tiempo capacitándonos en esto que es el desarrollo urbano, y toda esta información que vamos a recopilar nos va a servir para los proyectos que han pensado en cuanto a la información de un lado y mejorar las características de un lado y otro. Cada una de las pescitas, y las pescitas, como parte del proyecto que va a estar recorriendo las pescadas, y cada uno de los puntos de función lo que van a hacer es sacar una foto de un árbol del árbol, el árbol, el que es el de la Cisca, se indica que está recorrando a la propiedad del Cisca y la máquina. Además vamos a ver que los proyectos de la Cisca se nos llama la Cisca, viviendo el diálogo de los trombos, cuaturas, alza, con la brindilla, y también el copa, el montaje de los árboles.